Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, total, dale, ya cerramos micrófonos acá también, dale. Bueno, entonces, nosotros hoy vamos a hablar acerca de un caso clínico complicado que requirió manejo de ingreso a unidades de cuidados intensivos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como forma de introducción, lo que ya sabemos es que el COVID-19 es una enfermedad contagiosa causada por un nuevo tipo de coronavirus que es el SARS-CoV-2, que se puede presentar con síntomas típicos o leves como fiebre, tos, disnea, cefalea y demás síntomas generales, pero que también puede evolucionar a una forma más grave, presentando como otros tipos de cuadros clínicos como síntomas gastrointestinales, falla renal y uno de los más característicos de esta forma grave que sería una neumonía, que se caracteriza obviamente por signos radiológicos y por una linfopenia que va a requerir ingreso a unidades de cuidados intensivos. Entonces, con base a la información actual y como a la experiencia clínica que se ha ido obteniendo, tenemos que este tipo de evolución grave se va a presentar principalmente en adultos mayores de 65 años y en cualquier persona, o sea, de cualquier edad que tenga patologías subyacentes y que sean principalmente que no estén bien controladas, como lo son, digamos, enfermedad pulmonar crónica o asma que sea moderada grave, persona con afecciones cardíacas, con sistema inmunitario deprimido, diabetes, enfermedad renal crónica y enfermedad hepática, entre otros. Bueno, a nivel de la epidemiología tenemos que al día 30 de abril la situación a nivel mundial, entonces casos confirmados 3.130.800, muertes 227.000 y recuperados 1 millón. A nivel de Colombia, entonces tenemos casos confirmados 6.507, muertes 293 y recuperados 1.439. Acá es importante entonces mencionar que las muertes que se han presentado igualmente es por la evolución grave que tiene el coronavirus y se va a presentar principalmente en personas mayores de 65 años o que hayan tenido o que tengan alguna patología subyacente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya el caso clínico. Siguiente. Ok, entonces tenemos un paciente masculino de 57 años de edad que se dedica a la construcción sin ningún tipo de bioseguridad como respiratoria. Niega viajes recientes y niega contactos con personas con sintomatologías recientes. Su motivo de consulta es tengo fiebre y tos. Siguiente, por favor. Entonces ya la enfermedad actual, entonces paciente masculino de 57 años de edad con un cuadro clínico de 9 días de evolución consistente en tos seca en accesos, disnea, malestar general, fiebre no cuantificada, astenia y adinamia. Niega cualquier otro síntoma. Bueno, en la revisión por sistema nosotros encontramos que es lo referido a la enfermedad actual, astenia y adinamia, pero el paciente no refiere nada más. La otra. Bueno, en los antecedentes personales de ese paciente niega patológicos, alérgicos y medicamentosos. En quirúrgicos podemos encontrar una osteosíntesis en la tibia izquierda y niega ser fumador o haber fumado en algún momento de la vida. Sin embargo, es importante lo que dijo Kami anteriormente, que es una persona que se dedica a la construcción, pero no utiliza ningún tipo de elemento de protección personal en su vida respiratoria. La siguiente. Bueno, en el examen físico es importante decir que el paciente consultó al servicio de urgencias el 31 de marzo del presente año. Era un paciente alerta, orientado y con buen aparente estado general, sin embargo, él decía que sentía mucha disnea y la tos iba de seca a productiva. En la tensión arterial encontramos 123 sobre 75, la frecuencia cardíaca 87, la frecuencia respiratoria 28 respiraciones por minuto, estaba a febril y la saturación en ese momento era del 95% con la cánula nasal a 3 litros por minuto. La siguiente. También encontramos que la mucosa oral estaba seca, en el cuello no se encontró nada de relevancia, era móvil. Siguiente. A nivel cardíaco, los ruidos eran rítmicos, regulares, con buena intensidad y no tenían sobra. Hasta este momento, el paciente tenía el tórax simétrico, no había signos de dificultad respiratoria, a pesar de que la frecuencia respiratoria estaba alta y a la auscultación se encontraba murmullo vesicular conservado vivasal y no había ruidos sobreatecados hasta este momento. El abdomen era blando, depresible, sin signos de irritación, no se encontraron negalias, las extremidades eran simétricas, eutróficas, sin edemas y los pulsos estaban presentes. En la piel no habían cambios significativos y en neurológico estaba con un Glasgow 15-15 y no se evidenciaba déficit motor o sensitivo. En la evolución de urgencias que podemos encontrar, la siguiente, el paciente empezó a empeorar y se encontraba la tensión arterial de 138-79, la frecuencia cardíaca aumentó un poco, la frecuencia respiratoria disminuyó, pero sigue estando alta, ya la temperatura empezaba a subir y la saturación de oxígeno empezaba a bajar, a pesar de que este tenía oxígeno suplementario. Y en este momento a nivel pulmonar se evidencian signos de dificultad respiratoria y el murmullo vesícula se encuentra disminuido, sin embargo no se evidencian ruidos sobreagregados. Esto es importante ya que más adelante nosotros vamos a hablar de los exámenes que se le pidieron y se va a encontrar la relación. La siguiente. Bueno, el paciente sufrió un grave deterioro y el primero de abril es trasladado a la USE. Este se torna con un aumento del trabajo respiratorio a pesar del oxígeno que tenía y se encontraba en una falla respiratoria, por lo cual en estos pacientes como es un caso probable de COVID por la situación actual, en estos pacientes no se recomienda la ventilación mecánica no invasiva, entonces se procede a realizar una intubación endotraqueal y se traslada a UCI para el manejo del paciente. Bueno, en UCI encontramos que está el paciente en estatus de intubación, tiene una FIO2 al 45%, una FIP al 8% y el volumen corriente de 450 mililitros con frecuencia de 16 por minuto. Los ruidos respiratorios se encuentran disminuidos y la saturación está en 98. Los ruidos cardíacos están rítmicos, la frecuencia cardíaca 84, la tensión arterial se encuentra elevada y las pupilas se encuentran simétricas y reactivas a la USE. Bueno, cabe resaltar que el paciente estuvo aproximadamente entre 10 y 15 días en la USE. Y en esta evolución ya al paciente se le había realizado la ex-intubación, entonces se encuentra en mejores condiciones generales, está calmado, tiene un buen patrón respiratorio, ya la saturación de oxígeno está más elevada, la tensión arterial sin embargo sigue alta y el murmullo vesicular está presente. Siguiente. Bueno, el paciente salió de UCI a la unidad de observación el 23 de abril del presente año. Y en el resumen de datos positivos podemos encontrar que es un paciente de 57 años, masculino, que tiene un cuadro de 9 días de evolución cuando consultó al servicio de urgencias, tenía una tos seca que pasa húmeda, pero el paciente no evidenciaba espectoración, tenía disnea, tenía signos de dificultad respiratoria, una fiebre no cuantificada, un murmullo vesicular disminuido, astenia dinamia, la mucosa oral seca, taquicardia y taquicnea. Esto lo podemos evidenciar antes de que el paciente entrara a USE. Bueno, ya la identificación del problema, vamos a acoger varios síndromes generales y lo vamos a desglosar para dar los diagnósticos diferenciales. El primero que tenemos es un síndrome febril agudo de origen respiratorio. En los diagnósticos diferenciales se puede encontrar la neumonía, el TEP, la sepsis, un enfisema pulmonar, una enfermedad del colágeno o cáncer. El otro síndrome que tenemos es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, donde vamos a encontrar diagnósticos diferenciales como broncoespasmo, infarto, obstrucción de la vía aérea principal en parenquima pulmonar sueno, tosferina, o sea broncogénico y otro que pues acá no aparece, pero también lo vamos a mencionar, que es el síndrome disneicoagudo, donde podemos encontrar diagnósticos diferenciales como son EPOC, fibrosis quística, también neumonía, asma, TEP, insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica, edema pulmonar agudo, entre otras. Siguiente. Bueno, ya en la correlación clínico-paraclínico, en la tabla se puede observar cómo fueron los primeros exámenes que se le realizaron al paciente. En este podemos encontrar que los polimor... Perdón, un momentico, Laura Juliana, ¿quién está hablando? Daniela Ladino. Ah, Danielita. Daniela, devuélvete a la anterior. Listo. Entonces, recuerde que lo primero que uno hace es identificar problemas. Los problemas, en este caso, los enfocamos solo al punto de vista médico, médico, orgánico, puramente. Está muy bien. Tenemos el síndrome febril agudo, uno, pero entonces pongámosle un apellido que se llama síndrome febril agudo, como lo ponen ustedes ahí, con manifestaciones respiratorias. El segundo gran síndrome se puede llamar síndrome de dificultad respiratoria aguda o disnea aguda. Ese es el segundo gran problema. Entonces uno, eso, coloca las patologías del uno y el otro, y prácticamente hay patologías que en el denominador común se juntan. ¿Cuáles son las primeras que se juntan en ambos? O sea, ¿cuáles de los síndromes febriles agudos producen disnea? ¿Síndromes febriles agudos con manifestaciones respiratorias? Hay muchos. Ahí cabría también los síndromes virales agudos, o sea, lo que es la gripa, pues, la gripe común o síndrome febril viral respiratorio agudo. Donde están todas las gripas, las laringotraqueitis, las epiglotides, todo lo que es vía respiratoria superior. Pero cuando uno hace el cruce con síndrome de dificultad respiratoria, entonces todo lo que es superior, digámoslo así, deja de tomar relevancia y se vuelve todo lo que es inferior, o sea, lo que es bronco alveolar. ¿Estamos de acuerdo? Tanto respiratorio como cardíaco. Entonces ahí estarían las neumonías, ¿cierto? Las bronconeumonías, llamémoslos el asma, pues, el broncoespasmo o asma, el infarto agudo del miocardio, el tromboembolismo pulmonar, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que caben muchas ahí. Pero entonces, después de esto, usted hace un filtrado. Recuerden que hace un filtrado para irse quedando no con el espectro. La pregunta sería, ¿qué tenemos en favor de un TEP para seguirlo pensando? ¿O qué tenemos en contra? ¿Qué piensan ustedes, los del grupo? Pues, en TEP sería que, pues, presenta la dificultad respiratoria, pero un signo que es muy, pues, predominante del TEP es la hemoptisis y el paciente no lo presenta. Ojo, voy a ir replicando cada que alguien aporta algo. Si usted mira el número de pacientes que presentan hemoptisis en TEP no es tan alto. El TEP es una de las causas de hemoptisis. Eso es claro, pero no es una manifestación común. Es decir, se lo dirían es de esta manera. Todo paciente con un síndrome de dificultad respiratoria agudo, en un paciente susceptible, hay que sospechar, hay que sospechar que sea un TEP. La única manifestación de un tromboembolismo, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de un tromboembolismo pulmonar? ¿Cuál es el espectro? ¿De dónde hasta dónde se manifiesta? ¿Hay edema unilateral en los miembros inferiores? No, ojo, tromboembolismo pulmonar. Usted me está hablando de una trombosis venosa profunda de miembro inferior, pero estamos hablando de tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿cómo es el espectro clínico? ¿Se acuerdan cuando yo les digo, cómo es el espectro del infarto? Y les digo, desde asintomático hasta muerte súbita. ¿Cómo es el espectro del TEP? Puedo empezar con una disnea súbita. Bueno, pero ¿qué es lo mínimo que puede presentar un TEP? ¿Qué es lo mínimo? ¿Latos? No, lo mínimo es no presentar nada. La pregunta es, ¿pueden existir tromboembolismos sin síntomas? ¿Sí? Ojo. Entonces, ustedes pueden tener pacientes asintomáticos con tromboembolismos mínimos que no dan ninguna manifestación hemodinámica. Tengan claro eso, es como el infarto. Se puede tener un paciente infartado y no tener síntomas. Ese es el famoso paciente que le tomamos un electro en un chequeo y encontramos una necrosis antigua y ese paciente es infarto y nadie se dio cuenta. Ahora sí, ¿cuál es el espectro por dónde va pasando el TEP? Ustedes lo dijeron, ¿una disnea súbita? Sí. ¿Una taquimnea súbita? ¿Una taquicardia súbita? ¿Una gran dificultad respiratoria aguda súbita? ¿Una hemoptisis? ¿Y una muerte súbita? ¿El espectro final del TEP? Ustedes me dicen, ¿un paciente puede consultar porque súbitamente presentó dignidad y se murió? Sí, sí. Un tromboembolismo masivo sencillamente da una hipotensión, una disminución de la precarga a las cavidades izquierdas y el paciente se muere súbitamente. Ese es el espectro. Pero entonces, ¿qué tenemos en favor de este paciente para un TEP? ¿Qué tendríamos de todo lo que tiene para un TEP? Muchachos. De todo. La disnea, tos. Total. Disnea, tos, estertores. Y ojo, ¿qué sería lo más importante en un TEP? Es, ¿a quién le da? Ustedes me pueden decir, doctor, pero ¿puede haber pacientes jovencitos con TEP? Sí. Total. Pacientes que nunca han hecho una manifestación de un fenómeno protrombótico y le da? Sí. Un paciente con un problema de coagulopatía que solo se manifestó por el TEP y después se le diagnosticó que tiene un síndrome antifosfolípido. Sí, se puede dar. Pero, lo más importante para uno aumentar la sospecha es ¿a quién le da el TEP? La pregunta es esa. ¿A quién? Es más frecuente en mujeres. Es pena que están escribiendo y no he mirado. Y en personas que tengan trombosis venosa profunda. Eso, entonces. No, ojo con. Venga, ¿cómo hago para quitar este verraco aviso que no le he podido quitar? El de, el de este aviso que me aparece que cuando uno va a decir que llamarme, marcar, no he podido quitar el verraco aviso para ver lo que escriben. Ayúdenme. ¿Cómo quito ese bendito aviso? No, que es que como no vemos su pantalla, de pronto no sabemos que está saliendo. Espera, mira. Es el aviso que uno pone cuando, cuando uno pone clic derecho abajo en la pantalla inferior derecha, al lado de compartir, aparece la, donde está cambiar diseño, activar subtítulos. Entonces, en algún momento puse a usar el teléfono para hablar y no se quiere quitar el verraco aviso ese. No, no me deja, no me deja ver lo que escriben. Qué pena. Los que quieran opinar, por favor, hablen, activen el micrófono y pueden hablar, es mejor así. Entonces, ustedes lo están diciendo. ¿A quién le da el TEP? Al paciente que tiene trombosis profunda. Sí. Al paciente que tiene, ¿qué más dijeron? Coagulopatías. Al paciente que tiene coagulopatías. Al que tiene deficiencia de proteína C, proteína S, síndrome antifosfolípido. ¿Qué más? A los pacientes dañosos. Sí. A los pacientes que tienen, ¿qué más? Ah, falla cardíaca. A los pacientes encamados. A los pacientes poli-traumatizados. A los que tienen, ¿qué? Hiperlipidemia. Bueno, digamos que los mismos que tienen factores de riesgo cardiovascular, pueden ser los mismos de un TEP. Digamos que sí. Uso de estrógenos. ¿Los qué? Uso de estrógenos. Digamos que los que toman anticonceptivos, podría ser, sí, podría ser. Y ojo, los pacientes sépticos, sí, los pacientes con neumonías, los pacientes con COVID, esos pacientes pueden hacer tromboembolismo pulmonar. Entonces, la pregunta es, nosotros podemos pensar como primera opción diagnóstica en este paciente un TEP, yo lo pondría, como dice, en leyes, lo pondría como de segunda, tercera, cuarta opción. ¿Sí? Y entonces, la otra pregunta es, ¿ese paciente tiene un broncoespasmo o un asma bronquial agudo? No. Sí. Silvi, ven. Silvi. Ayúdame a quitar este aviso de acá. Este. ¿Qué más? Muchachos, ¿tiene un asma bronquial agudo? Esto, esto, no se me quiere quitar esto. ¿Qué fue que fui a hacer acá ahora? Y le hice así, salió ese aviso, no le he podido quitar, no me quiere quitar. Muchachos, un asma bronquial agudo, ¿quién opina que si tiene un asma bronquial agudo? Yo creería que no, debido a que posiblemente tiene la disnea, pero no presenta sibilancias, que son pues muy características del paciente con asma. Eso, entonces el paciente no tiene antecedentes de asma y el paciente al examen físico no tiene sibilancia. Estamos de acuerdo, completamente. ¿Tiene un infarto agudo del miocardio? Pues no tiene, no tiene dolor, o sea, no tiene características típicas del infarto, solamente está acompañado de la disnea, pero no tiene nada más. Bueno, exacto, los infartos pueden no presentar dolor, eso debe ser claro. Pero segundo, el paciente presentó fiebre y presentó disnea, o sea, ¿puede presentar solo disnea? Sí, sí, sí. Entonces, ¿lo puedo dejar ahí? ¿Lo puedo dejar ahí? ¿Lo puedo dejar el TEP? ¿Lo puedo dejar ahí? Digamos, en el cuartico de atrás, ¿sí? ¿Puede ser una laringotraqueobronquitis, muchachos? ¿Puede ser un CRUB? No. ¿Por qué? No tiene estridor. Uno, no tiene estridor. ¿Y cuál es el síntoma principal del CRUB? La otra puede ser la más frecuente, aunque puede dar a cualquiera más frecuente en población infante. ¿Y qué más? Disfonía. Eso, no tiene disfonía. ¿Y la tos cómo es? Tos perruna, creo que eso. Tos perruna, eso. Qué pena, que es que no estoy viendo lo que escriben. Este berraco aviso, vean, ni mi hija supo cómo quitárselo, porque no puedo ver lo que escriben. ¿Cómo hago para quitar este berraco aviso de acá? No, si de pronto le da clic sobre el chat, de pronto eso se sobrepone sobre el mensaje y lo dejo a ver. Sí, mira que le estoy dando clic hace rato. Le echo de todo lo que puedan imaginarse. Y le pongo a escribir tampoco, le pongo sobre el chat. No se quiere quitar ese aviso. ¿Cómo quitar ese berraco aviso? Le he puesto de todo. Sí, le pongo al lado, le pongo sobre el chat. Doc, ¿y si sale y vuelve a entrar? No, qué tristeza, me da pesar. Claro que eso se entra uno rápido, ¿no? O se pone la pantalla más pequeña. Espere, pues, rapidito. Espere, pues, rapidito. Ah, o la pantalla más pequeña. Podría ser. No, tampoco. Qué pena. Bueno, es que quiero ver lo que escriben, porque me da pena que escriban y no quieran hablar. No, espere, pues, me salgo y me entro ahí mismo. ¿Listo? Salgo y entro rápido. Minutico. 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 listo ahora si muchachos excelente, listo me escuchan si señor acuérdense que ustedes acá lo que hacen es ubican síndromes y fuera de eso ubican las causas del síndrome y hacen un análisis por lo menos teórico de todo lo que pusieron como causa de cada síndrome buscan denominadores comunes y usted dice hasta acá pregunto, pregunto hasta acá, por clínica por antecedentes por correlación sin paraclínicos ¿cuáles son las posibilidades más grandes que este paciente tiene? Neumonía Neumonía entonces, estamos hablando de neumonía la neumonía tiene múltiples causas después miramos la etiología la pregunta, pregunta ¿puede ser una neumonía bacteriana? Sí Sí Sí, total total tiene toda una neumonía bacteriana sí ¿cuáles tienen la neumonía bacteriana? acuérdense que ustedes tienen que pensar inmediatamente en el streptococco en el hemófilos en la moraxela catarralis tienen que pensar en la legionera tiene que pensar en clepsiela tiene que pensar en estabilococco tiene que pensar en neumonía mire, todo lo que es neumonía bacteriana de muchachos y cada una tiene un espectro clínico de presentación ¿listo? entonces pero, le pregunto ¿puede ser una neumonía parasitaria? ¿puede ser parasitaria? es decir, ¿puede ser una blastomicosis suramericana? ¿o una paracocidioidomicosis? podría ser pero ¿qué características tienen los parasitarias? ojo que es el espectro ¿cuáles son las enfermedades que son más oportunistas? unos son oportunistas está muy bien eso es la primera consideración y le da un tipo de población específica ¿cuáles? los agricultores ¿inmunosuprimidos? los inmunosuprimidos y los pacientes y la clínica es crónica no es un cuadro agudo súbito es decir, para que una neumonía parasitaria lleve a un cuadro de sepsis o de síndrome de estrés respiratorio mejor el paciente llegó hasta un síndrome de estrés lleve hasta eso tiene que avanzar mucho tiempo eso no es tan agudo esa es otra característica ¿puede ser una tuberculosis? ¿muchachos? sí puede ser también sí ¿qué está en contra de una tuberculosis? digamos ¿qué puede estar en contra? sí Albani lo agudo aunque ojo ¿a quién le da neumonías agudas en tuberculosos? a los niños a los viejos a los inmunosuprimidos sí eso está en contra yo también la primera opción diagnóstica y no pensaría en una tuberculosis y lo otro es de pronto la manifestación porque se auscultaron estertores bilaterales creo y fue compromiso difuso eso está en contra de una tuberculosis no hubo cambios constitucionales entonces ahí uno dice de última opción pensaría en una tuberculosis de primera opción pensaría en una neumonía bacteriana o en una neumonía ¿puede ser una neumonía viral? ¿muchachos? sí también puede ser ¿por qué pensaría uno neumonía viral en este momento? por la clínica que tiene el paciente entonces ojo muchachos ojo lo que les voy a decir las neumonías eso Juan José Juan José dio en el punto ¿yo por qué pensaría en una neumonía viral? porque estamos en pandemia así de sencillo todo paciente con un cuadro respiratorio alto y bajo con disnea aguda primera opción ahí se vuelve la ley de lo más probable lo más frecuente y la prioridad al mismo tiempo ahí se las adelanté se vuelve neumonía tipo COVID pero pero solo lo pensaría porque estamos en pandemia en condiciones normales yo no pienso en neumonía viral como primera opción ¿a quién le da neumonía viral? como primera opción ¿cuál es la población más susceptible de las neumonías virales? eso Valentina los niños los niños los niños muy bien Juan José ¿por qué no pensaría en neumonía atípica? yo les pregunto a ustedes ¿cómo es? ¿quién produce neumonía atípica primaria? ¿cuáles son los gérmenes que producen neumonía atípica primaria? ¿cuál es el gérmen más común? ¿klepsiela? no ¿seudomonas? tampoco no eso es causa neumonías bacterianas en pacientes susceptibles alcohólicos en cuidado intensivo inmunosuprimidos esos dos gérmenes hay que pensar en eso ¿en qué? micoplasma micoplasma neumonía eso micoplasma neumonía sí señor es el gérmen que primero causa neumonía atípica primaria ¿y en qué población? mire la neumonía atípica primaria es la es el gérmen más frecuente en un tipo de población ¿cuál es? ¿qué tipo de población? ¿en niños? no jóvenes jóvenes la primera causa de neumonía atípica primaria de nuestra población es jóvenes jóvenes no es población ni niños ni viejos son jóvenes ¿y cuál es el patrón que da a nivel respiratorio la neumonía atípica primaria? toseca no el patrón respiratorio el patrón radiológico digámoslo así ¿de la atípica o de la atípica? atípica es reticular tiende a ser un patrón eso es un patrón intersticial es un patrón intersticial pero también puede producir condensación muchachos bueno y la última pregunta ¿cuál es el germen en todas las edades que produce más frecuentemente neumonía? el neumonía estreptococoneumono muy bien yo quería solo hacer este paréntesis porque mire todo uno se puede quedar ahí todo el día preguntándose preguntándose indagándose pero es que esa es la clínica esa es la el pensamiento de nosotros los clínicos cada que nos enfrenta y eso lo hacemos en minutos segundos todo eso que ya acabo de decir lo hace uno mentalmente en segundos pero si tiene uno una buena estructura de pensamiento muchachos difícilmente se descacha difícilmente se descacha esto hay que meterle lectura esto hay que meterle conocimiento esto hay que meterle experiencia pero hay que meterle eso que estamos vendiéndole acá a ustedes la estructura de pensamiento esa estructura de pensamiento que les va a permitir a ustedes a futuro y a futuro corto plazo hacer buenos procesos diagnósticos sigamos la siguiente entonces ahí sí el clínico acude a los paraclínicos el clínico acude a los paraclínicos vamos a acudir bueno entonces acá en la correlación clínico paraclínico en el cuadro podemos observar los primeros paraclínicos que se le mandaron con los resultados del paciente entonces podemos ver que primero tenemos los polimorfos nucleares y los limpocitos alterados los polimorfos nucleares se puede observar que están aumentados y los limpocitos disminuidos esto debe pues se relaciona con una infección sobre todo en este caso viral también vemos que el bun y la creatinina están pues levemente alterados y pues se puede pensar que está sufriendo de una está empezando a sufrir una falla renal o sea digamos que ojo levemente una creatinina 1.8 no está muy alterada muy alterada ese paciente habría que tomarle la tasa la tasa de filtración glomerular y seguramente tiene una tasa baja de 40 40 30 hay que mirarla bien con el peso con la edad con todo eso pero seguramente tiene una tasa de filtración glomerular muy baja esa es esa no hay leucocitosis inicial pero hay neutrofilia digamos que eso no dice nada de pronto la monocitosis si puede ayudar venga el patrón de referencia de monocitos no es 4 a 10% eso está malo eso está malo ojo esos patrones de referencia hay que cambiar los en polimorfonucleares de 60 a 70% en pacientes adultos uno tiene de 60 a 70% eso está malo cuando dice 0 a 60 es falso y cuando dice linfocitos de 17 a 48 es de 20 a 30% promedio y los monocitos no son más del 3% revísenme esa referencia que está sacando eso y me la manda después porque está falso está malo entonces los monocitos no pueden ser más del mucho el 2% una monocitosis generalmente nos habla de un cuadro viral un cuadro crónico y generalmente los cuadros virales dan el linfocitosis o linfopenia pueden dar los dos espectros y las plaquetas están bajas mire que este paciente hizo plaquetopenia muy rápido ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? sí, sí y tiene un dímero de 400 ¿qué quiere decir el dímero de muchachos? congestión no ¿qué quiere decir el dímero de muchachos? que es degradación del coágulo de fibrina o sea que había una trombo acuérdese que el dímero es una fracción de un paciente que tiene un trombo o tromboémbolo que se ha fraccionado o sea que es una medición indirecta de un fenómeno trombótico tener dímero de alto generalmente está hablando de que hay un fenómeno de procoagulación y que el ríe el que el ojo y que el porcentaje de mortalidad en los pacientes aumenta o sea que es un índice de gravedad y es un índice de posibilidad de diagnóstico de un fenómeno tromboembólico ¿si ven? que ocurre en los pacientes como estos que son pacientes con síndrome de diestrés respiratorio el famoso SARS síndrome de dificultad respiratoria del adulto ese es el SARS ¿y qué quiere decir una PCR 17 muchachos? que está cursando por un proceso inflamatorio listo un proceso inflamatorio no dice mucho pero una PCR muy alta pues generalmente habla de un fenómeno proinflamatorio severo lo que pasa es que es inespecífico no es diagnóstico de nada ¿y qué dice una glucosa de 113? ¿cuánto es la glucosa normal? mire ese examen ese parámetro de referencia está malo también ustedes van a tener que revisar de dónde sacaron eso porque eso está malo también es el que sacaba al hospital San Juan de Diosas yo creo que todavía lo está sacando nunca lo han cambiado ¿cuánto es la glucosa normal en ayunas? 80 a 100 miligramos 60 a 100 60 a 100 y una glucosa de 110 en ayunas ¿cuánto de qué es? ¿pre-diabetes? no no es una pre-diabetes sino es una glicemia alterada en ayunas eso es una glicemia alterada en ayunas ¿sí? qué amor glicemia alterada en ayunas ¿listo? y entonces ¿diabetes cuánto es en ayunas? ¿cuánto es mayor a 126? mayor o igual a 126 listo y digamos que este paciente si llegara a cualquier hora del día para ser diabético ¿cuánto tendría que ser? mayor o igual a 200 mayor o igual a 200 sí señor mayor o igual a 200 y entonces si llegó en ayunas con 113 ¿y por qué se le puede elevar la azúcar la azúcar a un paciente de estos que creen ustedes? ¿cuál es la causa de ¿cuál es la causa de una glicemia alterada en un paciente séptico digamos o en un paciente con síndrome de diestrés respiratorio? ¿qué lo explica mejor dicho muchachos? ¿muchachos? puede ser porque hay liberación de hormonas contrarreguladoras eso sí hay un aumento de hormonas contrarreguladoras la principal de ellas son los corticosteroides ¿sí? acuérdate que es un estado de estrés agudo y los estados de estrés agudo liberan cortisol sí señor incluso son pacientes que pueden llegar a tener estados como si fueran diabéticos ¿cierto? y son pacientes que en cuidado intensivo pues de cierta manera va a requerir que le controlen ese azúcar con insulina porque también tener glicemia alta no es bueno no es bueno a ningún paciente así sea un estado de aparentemente de compensación y eso no es compensación sino que entre comillas es un efecto colateral de su liberación de cortisol plasmático ¿sí? por parte de la suprarrenal el cortisol está aumentado las catecolaminas están aumentadas la hormona del crecimiento está aumentada y el paciente entra en un estado de resistencia a la insulina eso es lo que pasa ¿listo? ¿listo? entonces hasta ahora tenemos que es un paciente que tuvo una hemoglobina de 15 luego bajó a 10 o sea hizo una anemia aguda por seguramente un cuadro de de síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto con sepsis segundo luego hace un cuadro de leuquilia tiene creatinina alta ¿por qué puede tener la creatinina alta este paciente? ¿por qué hacen insuficiencia renal estos pacientes? mire tan bonito todo este análisis muchachos todo eso es lo que ustedes tienen que hacer con cada caso todo indagarlo indagarlo preguntarse ¿por qué hace insuficiencia renal un paciente de este tipo? no necesariamente COVID ¿qué hubo? pregunto ¿es una insuficiencia renal pre-renal es una insuficiencia renal o es una insuficiencia renal pre-renal pre-renal ¿por qué pre-renal? soy de acuerdo pero ¿por qué? eso Laura Sofía hay vasodilatación al haber vasodilatación pues disminuye la perfusión a nivel renal y no había una filtración eso digámoslo así digámoslo así recuerde que los pacientes que de cierta manera hacen cuadros sépticos son pacientes que hacen una redistribución del flujo sanguíneo esa redistribución del flujo sanguíneo de cierta manera lleva a que haya fenómenos de vasodilatación sistémica vasodilatación dilatación de capilares con una precarga disminuida y una precarga disminuida lleva a una redistribución del flujo con disminución de gasto cardíaco hipoperfusión renal y disminución del flujo sanguíneo renal ahí hay un estado de entre comillas de hipovolemia que disminuye la perfusión la filtración glomerular y el paciente puede hacer falla renal aguda prerrenal y lo otro es que son pacientes que se pueden ir deshidratando los pacientes trasudan transpiran hacen fiebre y entonces se deshidratan unido al estado de precarga baja hacen poscarga baja ¿sí? hacen vasoconstricción como fenómeno compensatorio la arteriola renal la arteriola aferente renal se vasoconstriñe y el paciente hace hipoperfusión esa es la explicación en principio más posible ¿sí? pero también ojo los pacientes que tienen este tipo de cuadros y si es un COVID-19 hacen afectación renal directa o sea hacen daño tóxico el mismo daño endotelial que hacen sistémico perdón que hacen sí el mismo daño endotelial la disfunción endotelial también afecta el glomérulo y el túbulo y esos pacientes hacen un daño directo renal y pueden terminar en falla renal ¿listo? lo más posible es prerrenal y entonces cuando se recuperan se recuperan también de lo renal ¿sí? mejoran la función renal cuando se recuperan mejoran la función renal pero si hacen daño directo es posible que no mejoren ¿listo? digamos que la mayoría mejoran bueno continuemos la siguiente por favor otras laboratorias que se la tomaron fue la fertina que el primer laboratorio le salió en 2186 y el último en 1578 o sea que estas referencias pero no sé si esas son o hay otras bueno la pregunta es ¿por qué se eleva la ferritina? puede ser por el proceso anémico que está pasando pero sí ¿se eleva o se baja? pues según estas referencias están elevadas están elevados ¿sí? también le tomaron los pacientes con COVID tienen ojo al parecer la patogenia de la ferritina elevada es que el paciente presenta hay una con un desplazamiento ¿sí? desplazamiento y la función de la hemoglobina o sea hay una un daño directo al eritrocito al parecer le danse esa parte le danse esa parte porque el paciente hace una especie de digamoslo así de meta hemoglobinemia de hecho el oxígeno queda desplazado de la hemoglobina y esa captación de hierro ahí también termina afectada y esos pacientes terminan teniendo digamoslo así alta circulación de hierro como un fenómeno al parecer metabólico del eritrocito eso se los dejo para que lo para que lo averigüen un poquito más pero tienen ferritina elevada y es un factor diagnóstico pronóstico digámoslo así pero no es específico no es específico del COVID pero si es uno de los hallazgos que pueden encontrar ¿qué más? también le hicieron una prueba de VIH y salió no reactivo está muy bien en el cultivo encontraron un estafilococcus ¿cultivo de qué? pues realmente en la historia que leímos no decía específicamente el cultivo de qué ¿qué creen ustedes que el cultivo fue de dónde? sí puede ser desputo o puede ser un aspirado bronquial sí o puede ser un hemicultivo cualquiera de los tres entonces esa es la causa de todo el cuadro ¿ustedes qué creen? ¿ah? no mire a quién le da les pregunto a quién le da una neumonía a quién le da una neumonía por estafilococo y qué tipo de neumonía da el estafilococo cuál es el patrón del estafilococo el patrón del estafilococo a nivel pulmonar pues digamos que digámoslo así está bien Juan José el patrón no lo llamamos múltiple porque ese patrón no existe en el pulmón el patrón de la neumonía por estafilococo es un patrón bronconeumónico bronconeumónico con un infiltrado intersticio alveolar difuso bilateral difuso bilateral acuerde que la neumonía por estafilococo tiende a sedarse ¿sí? y son múltiples micro abscesos entonces usted ve un paciente comprometido bilateralmente es un paciente muy tóxico muy séptico me perdonan que no ponga tildes ahí porque estoy escribiendo muy rápido disculpen muy séptico muy tóxico ¿sí? ¿y qué tiene? ¿y esos pacientes quiénes son? ¿quiénes son esos pacientes? porque es que usted lo tiene que pensar siempre ¿a quién le da este avilococo? ¿más que jóvenes por edad? no de pronto niños puede ser lo más importante es que usted encuentra puede ser pero más es que usted empuja entre focos a distancia a distancia es decir hay abscesos celulitis a distancia ¿sí? y generalmente pueden ser pacientes que hacen inmunocompromisos inmunocompromiso inmunocompromiso y lo otro es la coexistencia de un cuadro viral con sobreagregación bacteriana ojo muchachos esa es la otra coexistencia de un cuadro viral mire que le salió acá continúe Laura o quien está hablando Daniela ¿qué le salió? en el cultivo en qué pues en el cultivo el azafilococos era productor de vectalactamadas en el otro cultivo le salió negativo y en los gases arteriales tenía una acidosis metabólica perfecto ¿y el PCR le salió? en la virología de PCR para SARS-CoV-2 con hisopado o faringio la primera prueba le salió positivo la segunda muestra también salió positivo y la tercera está en el cesamiento listo ese paciente tenía entonces aquí ¿se confirma el diagnóstico de COVID o no? sí claro ese es el gol estándar la prueba de oro ¿sí? gol estándar o prueba de oro para el diagnóstico de COVID bueno entonces listo avancemos en la en la imaginología no pudimos conseguir los rayos X ni el TAC de Tórax pero decían la descripción de lo que pudieron encontrar en la en la radiografía de Tórax se encontraron infiltrados difusos al velo intersticiales para iliar derecho y peripérico izquierdo sin darme pleural ni consolidaciones y en el TAC de Tórax se pudo encontrar radiopacidad periférica en bases broncograma aéreo y focos de neumonía multiplicada listo ¿cómo se ve? ¿cómo describen el patrón típico de la neumonía? no es exclusiva del COVID pero tiene un cuando usted hace inteligencia artificial ya hay software de inteligencia artificial que hacen correlación del TAC de lo que encuentran en el TAC con los patrones que están guardados en la inteligencia artificial ¿cómo es el patrón típico de esa neumonía? ¿cómo lo describen? porque es un compromiso bilateral hay broncograma aéreo hay infiltrado intersticio alveolar bilateral esa es la característica es bilateral difuso y eso eso Valentina el patrón de vidrio esmerillado sí ese es el ese es es un patrón digamos lo retículo nodular bilateral sí o patrón de vidrio esmerillado vidrio esmerillado esa es la esa es la típica neumonía por COVID 19 esa es esa es la característica de un COVID 19 sigamos apliquemos leyes diagnósticas venga antes de aplicar leyes diagnósticas les pregunto les pregunto porque acuerden que hay un ítem que yo le decía que explicación fisiopatológica del síntoma o de los síntomas o del síndrome yo les preguntaría a ustedes dentro de lo que conocen de la fisiología pulmonar qué es lo que está comprometido eso ya lo vimos hace 8-15 días qué es lo que realmente está comprometido pregunto la ventilación la difusión la perfusión la relación ventilación perfusión o qué bueno en principio puede ser la ventilación porque usted tiene secreciones alveolares que dificultan la llegada del oxígeno hasta el alvéolo 1 en principio sí luego qué pasa cuando el paciente hace el compromiso alvéolo capilar eso se afecta la difusión y luego qué pasa cuando se comprometen áreas bien ventiladas mal perfundidas perdón perdón no es la difusión así es la difusión se compromete y la otra pregunta es en el COVID por qué se afecta además de la relación ventilación perfusión por qué se afecta significativamente y se han encontrado tanto hallazgo de perfusión en esos pacientes qué lo explica qué lo puede explicar si quiere hablen activen micrófono y hablen me voy a poner que en los siguientes que en los siguientes encuentros no acepto sino micrófono no acepto que escriban nada para que se acostumbren a hablar qué es por qué se explica muchos de los hallazgos de perfusión pulmonar en los pacientes con COVID qué hubo muchachos ustedes ya lo vieron qué pasa con el dímero puede ser porque hay microtrombosis hay daño claro hay microtrombosis microtrombosis puede haber TEP sí esos pacientes tienen un compromiso significativo de la perfusión pulmonar y por eso a veces por más que usted ventile pacientes mueren si esos pacientes se ahogan esa membrana alveolocapilar se daña y que explica el daño alveolocapilar severo del paciente con COVID qué explica acuerde que el COVID tiene tres fases ¿no? la fase de replicación viral la fase inflamatoria y la fase hiperinflamatoria ¿qué explica el daño tan severo de la membrana y todos los daños sistémicos? la tormenta citoquina puede ser eso eso se llama la tormenta citoquímica y el síndrome de tormenta citoquímica y el síndrome de liberación de macrófagos ¿sí? sí señor en últimas estos pacientes tienen una disfunción endotelial severa por eso sí señor listo ahora sí apliquemos leyes bueno empezaríamos por la primer ley que sería la ley de la información completa que nos permite conocer toda la información del paciente y así aproximarnos a los diagnósticos del paciente entonces encontramos que nosotros conocemos la información completa del paciente sobre pues su labor en cuanto a lo laboral y la sintomatología que ha tenido el origen del contagio pues lo podemos inducir por el hecho de que él tenía no tenía bioseguridad también conocemos las ayudas diagnósticas que lo acaba de decir mi compañera y pues ahí me equivoqué no era tratamiento sino los cuidados que se dieron durante la UCI que fueron lo de la ventilación mecánica invasiva listo digamos que información completa la tenemos tenemos todo del paciente o sea que aquí recogimos suficientes datos para llegar a aproximaciones diagnósticas la ley de la información completa dice que entre más datos usted tenga del paciente más posibilidades tiene de hacer un diagnóstico ley de lo más frecuente que es lo primero que debe pensar bueno en la ley de lo más frecuente es para poder asociar la sintomatología a los diagnósticos más probables que hay asociados a la sintomatología del paciente pero acuérdate que lo más frecuente tiene en cuenta lo epidemiológico ¿no? sí que es lo más frecuente que en su medio se encuentre eso es y en este momento ¿qué es lo más frecuente? pues sería una neumonía asociada a COVID pero ojo ojo ¿cuál es el porcentaje de una ¿cuál es el porcentaje de pruebas positivas en este momento en Colombia y en el mundo? es decir de cada 100 pruebas que toman ¿cuántas positivas para COVID dan? no muchachos en Colombia ya llevamos casi 100 mil pruebas ¿cuántos pacientes tenemos? ¿cuántos pacientes diagnosticados hasta ayer teníamos en Colombia? ¿alrededor de cuántos? 6.500 eso 6.200 6.500 o sea que ¿cuál es el porcentaje de positividad de el porcentaje de pacientes en esa muestra? ¿qué porcentaje es eso? el 6% no más del 8% el 6 al 8% ¿qué quiere decir eso? ¿qué es lo más frecuente de un síndrome de dificultad respiratoria severa viral en este medio? ¿será el COVID? ¿no? ¿qué creen ustedes? no necesariamente eso no necesariamente mire la mayoría de las infecciones virales respiratorias son por otro tipo ni siquiera el streptococco porque estamos hablando de lo viral Laura las infecciones pero usted tiene razón yo primero pienso en un streptococco neumoni ¿qué está en contra de un neumoni? ¿qué estaría en contra de que esto no es un neumococo? ¿qué está en contra de que no es un neumococo? ¿qué hubo? ¿qué estaría en contra de que esto no es un neumococo? no Juan José no hay espectoración no tanto no tanto yo diría que sí la mayoría de los pacientes con streptococo espectoran y espectoran pus y espectoran hemoptisis yo me iría más por el lado de María Camila que dice el patrón radiográfico sí sí el neumococo no produce un patrón de vidrio esmerulado el neumococo produce ¿qué tipo de patrón radiológico? sí eso eso se llama un patrón de ocupación alveolar en última se llama un patrón de condensación o consolidación alveolar el neumococo produce un un patrón es una imagen intersticio alveolar neumónica con consolidación de un segmento o un lóbulo segmento o un lóbulo pero nunca bilateral ¿sí? ni vidrio esmerilado vidrio esmerilado no lo produce el neumococo no lo produce ¿listo? entonces la pregunta es ¿de todos los virus cuáles son los que más frecuentemente producen cuadros respiratorios? ¿cuáles son? ¿cuál? de todos los virus dale dale ¿cuáles son? digamos que la influenza pero ese no es el más frecuente tampoco es uno de los que produce neumonías los cuadros de neumonías con epidemia los da la influenza eso sí es cierto pero de los virus más frecuentes no son la influenza estoy de acuerdo el sinsitial respiratorio ¿cuál otro? adenovirus el adenovirus, sí señor el paramixovirus y otro que lo tienen ahí todos los días, en este momento el coronavirus el coronavirus, el coronavirus acuérdate que produce el 20% de las infecciones respiratorias la mayoría veninas ojo, sí, o sea las gripes comunes y corrientes el 20% las producen las coronavirus recuerde que coronavirus tiene 7 tipos 4 de ellos producen gripes 4, 2 1 produce el SARS-1 que fue el que dio en el 2002 y el otro produce el MERS, que fue el que dio en el 2012, la epidemia en el 2012 el 1 en China y el otro en Arabia Saudita ahí está muchachos ahí está la siguiente, entonces ojo lo que les voy a decir la ley de lo más frecuente no es pensar en COVID lo que pasa es que en este momento por prioridad se volvió ley de más frecuente y prioridad siga la prioridad bueno, entonces ya en la ley de la pobre edad se tendría que pues teníamos que pensar que la falla respiratoria aguda pues por la situación actual de la pandemia y por la sintomatología del paciente se deba a un COVID-19 y como mencionábamos anteriormente pues ocasionado por una neumonía de tipo viral eso entonces ahí sí muchachos por ley de prioridad la ley de prioridad usted lo primero que tiene que descartar en este momento en el mundo en cualquier paciente que presente un cuadro síndrome febril con manifestaciones respiratorias síndrome inédico agudo es un COVID así de sencillo COVID-19 ¿qué traduce COVID-19 muchachos? ¿qué traduce? oiga estos berracos todos los días ven eso todos los días les sale en la televisión en las noticias tienen que estar leyendo como un berraco de eso ¿qué traduce el COVID? ¿qué hubo? ¿ni uno? no muchachos no me decepcionen pues ¿qué traduce la sigla COVID? coronavirus-19 no pues tan fácil no véanla acá coronavirus viral-16 ¿sí? ¿eso qué quiere decir? enfermedad del coronavirus ¿y qué quiere decir 19? el año año 2019 exacto año 2019 aprendan pues eso muchachos que eso se los dicen hasta en Caracol y RCN ¿ah? eso no lo tiene ni que leer uno ¿listo? la siguiente bueno entonces ya en la ley de la parsimonia tenemos pues que el presente presentaba un cuadro de disnea de fiebre de tos que fue seca sin expectoración y que a lo largo de su transcurso en el centro hospitalario pues se fue complicando hasta que ella tuvo que ingresar a la UCI ¿qué dice la ley de la parsimonia? la ley pues lo que yo tengo entendido es que ante una sintomatología que pueda ser asociada o un caso específico se tiene que pues descartar lo que sea lo que sea más como agresivo por decirlo así por ejemplo en un paciente con dolor torácico tendrían que descartar un farto no oiga no han podido aprender estos berracos ya llevamos como cuántos talleres uno que me diga qué quiere decir la ley de la parsimonia porque eso lo tienen que aprender es que para eso es este espacio usted encuentra un paciente con fiebre con cefalea con tos con malestar general con diarrea con disnea con cambios mentales con problemas para orinar con ictericia o sea entonces usted dice venga ¿qué está pasando acá? tantos sistemas comprometidos hay varias patologías ¿qué es lo más posible? hay que pensar en ¿ah? ¿qué hubo uno uno que le ve? ¿ah? en lo más probable no lo más probable porque esa es la ley de la esa es la ley de la prioridad y la ley de lo más frecuente del sistema que está afectado no 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 es que usted está encontrando mire está encontrando hallazgos sistémicos está encontrando hallazgos pulmonares está encontrando hallazgos gastrointestinales está encontrando hallazgos renales en este paciente incluso está contando hallazgos hematológicos entonces hay más hay varias patologías varios síntomas que sea lo más probable que el resultado de una sola enfermedad es una sola una sola ¿sí? es algo como dice Valentina algo una sola patología puede estar explicando todo eso es la ley de la parsimonia si usted encuentra encuentra múltiples síntomas múltiples signos múltiples sistemas piense siempre en que haya uno que lo explique todo eso es ley de parsimonia en medicina ¿listo? ¿quedamos claros o no? vale listo Albani sigamos la siguiente ley de Agatha Christie y en la ley de Agatha Christie pues hay que entender hay que tener en cuenta que por ejemplo el paciente se dedicaba al área de la construcción y refieren en la historia clínica que no utilizaba ningún tipo de protección en su labor entonces pues como tal la infección la pudo haber adquirido en el ambiente laboral ya que este no se protegía por medio de tapabocas y igualmente pues al hacer contacto con las otras personas y en sí mismo ya al tocar sus mucosas las nasales o las orales listo pero que dice la ley de Agatha Christie ¿cuál es la escena del crimen? ¿cuál es el arma homicida? ¿cuál es los cómplices? ¿cuál es la escena del crimen? eso es la ley de Agatha Christie los pulmones la membrana alveolocapilar eso es eso es la escena del crimen ¿sí? la principal escena del crimen es la membrana alveolocapilar ¿cuál es el arma homicida muchachos? el virus el virus sí ¿y cuáles son los cómplices? la falta de bioseguridad tal vez bueno uno ¿qué más? dos el contacto el contacto tres ¿la situación de la pandemia? tenía comorbilidades era hipertenso y otro gran cómplice cuando empezó a hacer el daño alveolocapilar ¿cuál sería? se convierte también en arma homicida ¿la neumonía? no ojo es cómplice y es arma homicida usted lo dijo ahorita cuando hablaron de la fisiopatología cuando hablamos de patogenia y fisiopatología de los daños sistémicos en los pacientes la respuesta hiperinflamatoria ni siquiera inflamatoria sino hiperinflamatoria o sea la tormenta citoquímica hasta ahora acuérdate que todavía no sabemos si eso es cierto no sabemos si es low no pueden haber muchas cosas más pero eso la tormenta citoquímica ¿sí? es uno de los grandes cómplices y armas que daña sistémicamente el paciente el paciente que se complica por ahora es por eso y por fenómenos protrombóticos eso es otra esa es otra arma homicida los fenómenos protrombóticos ¿sí? ¿listo? la siguiente bueno ya ya listo síndroma diagnóstica pues lo podemos podemos hacer un grupo en los diagnósticos síndromicos como sería el síndrome disnédico agudo que fue lo que presentó principalmente también el síndrome febrero agudo entraría ahí sí y los dos principales que serían el síndrome agudo respiratorio y el síndrome de dificultad respiratoria aguda que fue lo que lo cumplió ¿listo? sí el diagnóstico etiológico como tal tendríamos que sería infeccioso o inflamatorio como lo que habíamos hablado de la tormenta de citoquinas que sería principalmente pues por el virus y el topográfico pues sería generar el pulmón y más específico los neumocitos y la afección que teníamos anterior y el específico pues sería un COVID-19 complicado eso un COVID complicado es un SARS ¿cierto? sí con compromiso sistémico ¿y el sistémico en qué estuvo demostrado? la falla respiratoria ¿qué más? la insuficiencia renal ¿cómo estaba la creatinina? la insuficiencia renal ¿qué presentó? la insuficiencia renal sí señor y el trastorno hematológico ¿y qué opinan de esas plaquetas de 24.000? ¿se les olvidó? la insuficiencia renal la insuficiencia renal es que mire ese paciente ahí es donde yo les digo que estos pacientes hacen una especie de CID ¿qué es eso? ¿qué es la CID? coagulación intravascular diseminada coagulación intravascular diseminada y entonces ese paciente hace protrombosis y luego ¿qué hace? ¿cuál es la característica de un paciente con CID? ¿y a quién le da CID? que coagulan y sangran al mismo tiempo eso coagulan y luego sangran ¿y por qué sangran? pues primero coagulan porque tienen un fenómeno procoagulante porque hay gasto de plaquetas y factores de coagulación eso hay consumo de factores de coagulación y plaquetas sí señor sí señor y los pacientes se mueren desangrados se mueren desangrados perfecto excelente con que alguien me conteste quedo contento y el resto está aprendiendo de los otros que están contando cosas tratamiento lopinavir ritonavir sí hidroxicloroquina sí acitromicina lo dudo más que acitromicina podría pensar que como dio estabilococo positivo podría dar medicamentos específicos para el estabilococo ¿cuál es? ¿cuál es la droga de elección para el estabilococo coagulación positiva? ¿cefalosporinas? no señor meticilina y si no vancomicina eso 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 la primera elección es la oxacilina la segunda elección es la vancomicina sí señor primero oxacilina luego vancomicina yo no daría acitro ¿cuál es la acitromicina es droga de elección en qué tipo de gérmenes? gran negativos no señor no neumoni gran positivos ¿sirve para el estabilococo neumoni? ¿sirve? ¿sirve para el neumococo? sí como dice Albani ¿sirve para el hemófilo sin fluenza? ¿sirve? sí puede servir pero ¿qué más sirve? para gérmenes que producen neumonía atípica primaria ¿cuál es? ¿cuál es el principal germen que produce neumonía atípica primaria? se los dije hace un ratico micoplasma neumoni sí señor sí señor micoplasma ojo tres gérmenes que responden a las a las macrólidos el micoplasma ¿cuál otro? la clamidia ¿cuál otro? la legionela muchachos oiga si hay que aprender cosas en esta vida vean esos tres gérmenes responden muy bien al grupo de los macrólidos sea eritromicina sea citromicina sea claritromicina ¿qué otro macrólido hay? sea josamicina o sea me falta un macrólido no sé cuál otro ahí están los macrólidos ¿listo? soporte ventilatorio sí solución omeprazol ya eso es todo es el manejo del paciente acuerde que los medicamentos de elección son eso aprobados por la guía colombiana de la de la asociación colombiana de infectología así es la mezcla lopinavir ritonavir cloroquina y doxicloroquina si no hay contraindicaciones y el resto el soporte general del paciente muy bien caso muy interesante muchachos ese es el link de lo que usted estaba mencionando del consenso de la asociación de infectología ah bueno por si quieren leer más información ahí está toda la acuérdense que en el curso mío unos cuantos de ustedes están en mi curso cuantos de ustedes están en mi curso digan si cuantos que tristeza muchachos uno cristian oiga muchachos cristian lo puede decir si hay recursos si algo tiene ese curso son recursos de consulta verdad cristian hemos todos los recursos de consultas que hay que hemos mostrado evidencia en COVID todos los días estamos poniendo cosas ahí y tiene otra cosa buena cristian para que le comparta a los compañeros eventos 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 académicos pero si no dice nada laura pues pudiéndome hablar por el interno y no me dice nada laura mándeme mándeme al whatsapp sus datos completos nombre cédula porque mire está la hora que incluso ya desmatriculamos del primer curso y vamos a desmatricular del segundo me tiene que mandar nombres cédula correo y yo reviso qué pasó listo porque es que sabe por qué pasa que a algunos no les llegó colocaron mal la cédula o colocaron mal usted ya entró al link laura colocaron mal la cédula o colocaron mal el correo una de las dos usted entró al link y no le da la cédula y cédula listo entonces mándeme al whatsapp por favor ahora mismo y yo le verifico qué pasa listo bueno muchachos alguna pregunta alguna pregunta el caso muy interesante muy bueno el proceso muy decente muy decente ustedes se tienen que dar cuenta que en esto hay que leer como un berraco hay que estudiar como un berraco hay que ver pacientes todos los días sí entonces esa es la idea muchachos muchachos bueno lo importante es que que hayan aprendido vamos a hacerla califiquemos este encuentro de 1 a 5 1 a 3 o 5 rapidito listo muy bien si la historia muy buena la historia muy buena que trajeron excelente dentro de 8 días yo soy el responsable muchachos les voy a traer un caso de que quieren que le traiga ya COVID lo podemos dejar quieto qué tipo de caso quieren que le traiga qué sistema quiere que les busque una historia listo denme el sistema y yo me encargo del caso hemodinámico shock puede ser reumatológico dicen qué más voy a tratar de traer un caso shock voy a buscar de pronto un hemodinámico caso por ahí de cuidado intensivo que nos sirva para repasar mucha fisiología listo y fisiopatología muchachos muchas gracias muchas bendiciones por favor por favor me comparten por favor me comparten el video ahora y yo se los comparto a todos otra vez gracias a todos muy bien grupo no sé no sé que tienen que leer no sé que tienen que leer mucho todavía pero eso es un proceso que se aprende con los años leer mucho estudiar mucho ver muchos pacientes y tener este proceso claro y el proceso diagnóstico claro con eso va uno bien en la vida muchachos listo muchas gracias bendiciones a todos cuídense mucho y que Dios los bendiga listo vale gracias gracias